¡Hola Saiyan! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Donde empiezan, pues bueno, las noticias, las novedades, se acerca un evento grande Como ya sabéis que es la Jump Festival, 17 y 18 de diciembre Y bueno, ya empiezan los rumores de los insiders, la gente de canales de habla hispana Diciendo que va a salir el Dragon Ball Xenoverse 3 Escucha, no, ¿vale? Quédate en este vídeo porque te voy a explicar todo lo que va a acontecer Además vamos a hacer un combate, porque me apetece hacer un combate mientras explico todo esto Así que compañero, ya estás tardando en darle al botón de like y activar la campanita Y seguirme en Twitch, porque probablemente, pues estamos jugando al Dragon Ball The Breaker Si es que el videojuego nos deja, así que en la descripción lo tienes todo Y mi canal oficial de Gameplays, donde hablamos y jugamos a otros videojuegos Así que compañero, ya estás tardando, colega Vale, vamos a ir por lo principal, ¿vale? Suecia, que es la que se ocupa de... o tiene, bueno, los, digásemos, copyright de los derechos de muchos de los videojuegos de Dragon Ball Va a estar presente en el Jump Festa Jump Festa es un evento donde se van a presentar y anunciar juegos y cositas varias, ¿vale? Como siempre, basta que haga este video diciendo que no va a salir el Xenoverse 3 Y me salga justamente cuando digo que no va a salir Pero bueno, creo que no va a ser el caso Así que os voy a mantener informados Y os voy a enseñar en todo momento lo que va a acontecer Antes de nada, creo que en el siguiente DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Va a salir un mapa y va a ser el último, ¿vale? Eso lo dejo ahí Pero bueno, como ya sabéis, el 17 y 18 van a haber juegos relacionados con el anime Y los productores de los Dragon Balls van a estar allí, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente No se va a anunciar el Dragon Ball Xenoverse 3 el 17 y 18 de diciembre No se va a anunciar, ¿vale? Los que estáis esperando el Xenoverse 3, yo me incluyo No va a ser ahí Si se anuncia, no va a ser ahí Sí que podemos ver a lo mejor algún Naruto, a lo mejor O cositas del nuevo One Piece Pero del Dragon Ball Xenoverse 3 No vamos a ver nada en la Jump Festa Ahora bien, ¿dónde podemos ver cositas del Dragon Ball Xenoverse 3? Si los insiders oficiales, los buenos que dicen que se está haciendo y que va a salir en 2024 ¿Dónde vamos a poder ver cositas? Pues yo creo que lo vamos a poder ver en 2023, ¿vale? Y en marzo Ya sabéis que en marzo van a hacer un evento del Dragon Ball Battle Hours Pero es raro porque es el primer evento que van a hacer en persona Van a hacer como algo grande, ¿vale? Y lo van a hacer en Las Vegas Por todo lo alto Con lo cual, eso a mí, no sé Me parece raro, ¿no? Que lo hagan en Las Vegas También hicieron torneos del FighterZ cuando anunciaron el Kakarot, ¿vale? Cuando anunciaron el... Bueno, ¿está loco Gamma o qué? Cuando hicieron el torneo del Kakarot ¿Vale? Como os comento Eh... Perdón, del FighterZ Al final del torneo, a las 7 de la mañana Sacaron un teaser de lo que era el... Digásemos el... El Dragon Ball Z Kakarot Como lo conocemos, ¿vale? Cuando acabó el torneo del FighterZ que hicimos en Twitch Pues vimos cositas del Dragon Ball Z Kakarot Que prometía, pues, ser espectacular Y así lo fue, ¿no? Un nuevo videojuego bastante increíble Pues yo creo que los pasos van a ser los mismos Que estoy comentando Yo creo que tiene más lógica presentar un Xenoverse 3 O un nuevo videojuego de Dragon Ball En Las Vegas, en persona, en un evento No sé, pensad un evento que se sale de lo normal Que es en persona y que es en Las Vegas En marzo del 23 Yo creo que ahí se puede presentar perfectamente Un Dragon Ball Xenoverse 3 Un nuevo videojuego de Dragon Ball Lo que sea En la Jump Fensta van a salir cositas a lo mejor del DLC del Xenoverse 2 Van a salir cositas a lo mejor del FighterZ Va a salir algo del Dragon Ball Z Kakarot Un poquito de Naruto Un poquito de One Piece Un poquito por aquí y por allá Y ya está Y en los Game Awards Tampoco creo que vaya a salir nada Es mi opinión, compañero En los Game Awards creo que tampoco va a salir nada Y creo que, bueno, que vamos a tener que esperar Un poquito, si es que se lanza el Xenoverse 3 Como estos filtradores que filtraron Que yo subí el video Que son de allí Que filtran cosas que son reales Dijeron que el Xenoverse 3 estaba en desarrollo Y que iba a salir para el 2024 Sí que me gustaría una actualización de gráficos En Dragon Ball Xenoverse 2 Pero no sé si va a ser posible o no Y acordaos de lo que os he dicho Si en el DLC 16 Veis que sale un mapa más Yo creo que eso sería ya el final Y ya no habría más DLCs Porque ya tendríamos todo completo Y oye, chico Ya está bien de tanto DLC Cambia de juego O acabalo ya Pero ya está bien, compañero De tanto DLC Nosotros, ¿dónde vamos a estar esta temporada? Aquí, subiendo vídeos En un canal de deportes Que he abierto ahora mismo Que se llama Marks Sport TV Vamos a hacer un canal Que no sea como la telebasura De los deportes de la televisión Y en el canal oficial de Gameplays Donde vais a estar comentando conmigo Las noticias de las últimas Noticias de videojuegos Vais a estar comentando en Twitch También cositas que voy a subir Así que os espero a todos por allí Y nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Yo, bueno, ya estoy en mi casa Ya estoy aposentado Tengo que haceros un vídeo De cómo es mi casa Pero ya lo haré más adelante Y nada Espero que os haya servido esta noticia Este vídeo Y no os quedáis nada de lo que os dicen En la Jump Festa No van a presentar nada Delision Overse 3 Por supuesto Si se hace Será un evento más grande Y ya está Los demás podéis ir a Coger espárragos al monte Que la verdad es que se está muy bien Muchas gracias por estar aquí Los Hayans unidos jamás serán vencidos Nos vemos con más contenido de Dragon Ball Y hasta la próxima, chicos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!